de la salud y particularmente de vacunas contra la COVID-19 se abordan hoy en este enlace informativo. Nuestro enlace de la moderna cabina de la HRN, Rosendo García, Eunice López, buenos días. Buenos días, Aldo, buenos días, Claudia. Aquí estamos para compartir con ustedes en estas últimas entregas del 2022 que nos permite actualizar agenda informativa y como lo señalaba Claudia, el tema sanitario hoy con la participación de la señora presidenta del Colegio Médico de Honduras por la alarma que se está generando en todo el territorio nacional. Hay muchos profesionales de la medicina y trabajadores del sector que se están contagiando por COVID-19. Hay algunos internos ya y alternativas que el Estado debe proveer para este sector no se están dando en ese término. Primero, hay falta de pago para algunos y que tengan cómo adquirir medicamentos porque no hay. Y lo otro, el tema de la vacuna bivalente que la seguimos esperando y contrario a tener esta opción, aquí nos están hablando de traer vacunas de Cuba y de China. Finaliza el año 2022, lamentablemente, en medio de una crisis percibida por todas esas personas que buscan asistencia a diario en los hospitales y como cereza del pastel, en medio de toda esta complicada situación, los médicos se están contagiando y el personal de salud. Doctora Alga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es esa cifra que en este momento, a esta hora de la mañana, usted maneja de sus colegas que están contagiados? Buenos días. Buenos días, licenciada. Muy buenos días a toda su distinguida audiencia. El gremio de la salud es el gremio que tiene más riesgo de contagiarse. Tiene que revisar, está en contacto cercano con el paciente, no lo puede evitar. Tiene que revisarlo, tiene que incluso abrirle la boca, ponerlo a respirar, ¿verdad? Y errores pues siempre hay. Muchas veces no estamos frente a un paciente que no sabemos que es COVID, no andamos con la debida protección, solo con la protección básica, que es la mascarilla, y pues se contagian. En este momento nosotros tenemos conocimiento de 18 médicos contagiados. Hay dos médicos a nivel nacional hospitalizados, pero están estables. No hay ahorita médicos en estado crítico. Sin embargo, sí hay un número importante de pacientes hospitalizados a nivel nacional e incluso en las salas de cuidados intensivos. Hay 14 pacientes con COVID-19 en las salas de cuidados intensivos y diariamente está falleciendo de dos a tres personas por COVID-19. Entonces, esta subvariante de Ómicron hay que darle mucha atención porque muchas de estas personas ya están vacunadas y si bien es cierto, tienen comorbilidades que contribuyen mucho como factor de riesgo para mortalidad, pero esta subvariante nos está dando más mortalidad que la variante anterior del brote de COVID-19 anterior. Y al lado de estos contagios, 18 contagios que ustedes registran a nivel nacional, está la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias a esas peticiones que ustedes han tenido. ¿Cierran este 2022 sin ninguna reunión pactada, doctora? Tal como lo menciona, licenciada, para ponerle la cereza al pastel, se cerramos el año con el irrespeto a los derechos de los trabajadores de la salud. No se les terminó de pagar lo que se dijo que se iba a pagar el 15 de diciembre. No fue así. Se empezó a pagar el 22 de diciembre y no se les pagó en la totalidad lo que se les debe a los que se les pagó. Y a la otra mitad de empleados que se les considera nuevo, a pesar de estar trabajando desde el 2020, se les irrespeto el derecho de ese pago de su reajuste. Y tampoco nos han llamado las autoridades para tratar de resolver el problema que es que afecta a toda la población hondureña que recibe servicios de salud pública, que ya toda la población conoce qué tipo de servicios recibe, a medias de incompletas, de mala calidad, tardías. Entonces, no le vemos solución todavía al problema o no le vemos que se quiera solucionar el problema. Doctora, ¿cómo marcha el tema de los medicamentos? Ustedes han venido librando una batalla en los últimos días para que existan fármacos. Y aquí agregamos el tema de la vacuna, porque si bien tenemos en existencia las apuestas del mundo avanzado hoy van hacia la vacuna bivalente, que la tienen algunas naciones como Estados Unidos y ya en Centroamérica hay países que le están aplicando. Sin embargo, aquí en el país no tenemos claro un panorama de cuándo llegaría este suero. Pero sí hay opciones que se están manejando, y quiero sus puntos de vista. Traer vacunas de Cuba, traer vacunas de China, ¿cómo lo observan? Sí, realmente esta lucha para que al menos exista un staff básico de medicamentos no ha sido librada todavía. Estamos en un promedio entre hospitales, entre centros de salud, cualquier centro de asistencia en salud pública, los staff de medicamentos oscilan entre 45, 40 por ciento. Hay quienes mencionan ahí que tienen un 60, hay quienes mencionan que tienen un 90 por ciento de desabastecimiento, ¿verdad? Entonces, no hemos ganado nada en esta lucha. Y eso es lo que queremos resolver, ¿verdad? En cuanto a la vacuna bivalente, somos el último país centroamericano en hacer los enlaces para las compras. Y esa ha sido la razón por la cual no tenemos medicamentos, porque las gestiones para las compras de los productos necesarios, o se hacen muy tardíamente, o se hacen, no sabemos si es que mal, ¿verdad? Pero en conclusión, no se obtiene el producto que es tener aquí y empezarlo a aplicar la vacuna. Se nos dijo la semana pasada que ya se estaban haciendo las alianzas para comprar tanto para niños como para adultos. Y al día siguiente salió en el periódico que estaban aplicando la bivalente para niños. Sin embargo, no quedó claro porque no se dieron unas explicaciones al respecto que sea la bivalente de niños la que se está aplicando. Y se cuenta en la Secretaría de de la VACA, que es la Bivalente de la VACA, que no se han aplicado y que se vencen este 31 de diciembre. ¿Verdad? Entonces, aquí la población todavía puede aprovechar esa vacuna normal, todavía puede aprovecharla en vista de que si no se ha completado su esquema de vacunación o no se ha puesto ninguna, todavía puede hacerlo. En vista que todavía no tenemos en disponibilidad la vacuna bivalente que nos protege contra estas subvariantes de Ómicron que están atacando, azotando fuertemente a la población. ¿Y ustedes los médicos qué saben de esta vacuna que ha producido Cuba y China como una opción que están manejando para traer al país e inocularla ante esta enorme cantidad de contagios que está dejando esta nueva cepa, doctora? Pues realmente el mundo está usando y la mayor cantidad de países del mundo la vacuna de Pfizer. Hay otras opciones, claro que ahí se podrían tomar en cuenta, pero sería ideal si nosotros fuéramos un país que hace ciencia, que hace investigaciones para ver los resultados. Nosotros regularmente nos estamos basando en los países que tienen la mejor evidencia científica y copiamos lo que ellos hacen y los resultados han sido evidentes con esta vacuna de Pfizer. La vacuna cubana no hemos visto así a qué gran éxito en sus resultados y que todos los países se las quieran comprar. No lo hemos visto así. Entonces yo pienso que por seguridad para la población hondureña se debería de comprar la vacuna, que es la que está más avalada científicamente. No se habría que hacer un análisis en cuanto a costo, beneficio, en cuanto a resultados científicos de estas otras vacunas. Finalmente, doctora, la preocupación está molesta cada día que pasa cuando encuentra las puertas de los hospitales cerrados en alguna cita que tenían programada. Solo por mencionar un caso, el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, entre otros, porque no hay atenciones generales. ¿Continuarán ustedes este 2023 con esas acciones de presión considerando la falta de respuesta? Pese a que se van a cumplir ya varias semanas y el ministro no tiene la respuesta que ustedes desean. Es que realmente esa población que no está recibiendo esa atención media, que es una atención incompleta que se le ha dado todo el año, que es una consulta y una receta para que la vaya a comprar, a esa población le estamos pidiendo que nos apoyen, porque esa población es la que está sufriendo las consecuencias de lo que nosotros estamos queriendo resolver. y pedimos que si se nos apoya, que si hacemos una fuerza, tal vez seamos, una fuerza mayor, tal vez seamos escuchados de, o se le dé el mayor interés al problema de salud, porque el problema ha estado todo el año. El problema lo hemos estado denunciando todo el año y tratando de resolver y no podemos nosotros terminar el año y permitir que empiece un nuevo año en esta misma situación. El hecho de que no nos reciban, nos están queriendo decir que no le van a dar importancia a la situación de salud. Eso nos están diciendo con esta indiferencia a la resolución de los problemas. Y como hondureños y como personas que reciben atención pública deben de apoyarnos, porque si no, eso les va a esperar todo el resto del año y todo el resto de este gobierno si es posible. Estos problemas se pueden solucionar, porque muchos de ellos solo necesitan trabajo, apego, buena voluntad y planteamientos, organización del sistema de salud para mejorarles y hacerles sus consultas más prontas, hacerles unos tiempos de espera menores y también que haya disponibilidad de medicamentos y de insumos con los cuales se les pueda tratar. Eso es lo que le pedimos a la población hondureña, porque lo que tratamos después de lograr éxito en este movimiento es darle un mejor servicio, o sea, repararles todo ese daño que se les ha hecho, porque es para solucionar. Y el daño es no darles consulta externa, porque no hemos querido quitar y no lo vamos a hacer las áreas críticas, la atención de las áreas críticas. Todos los pacientes hospitalizados, todos están siendo atendidos. Doctora Jodina, si al Colegio Médico de Honduras le piden propuestas directamente del Ejecutivo para enfrentar toda esta crisis, que incluso se involucren en la compra de medicamentos al haber derogado el fideicomiso, o hasta para que propongan un ministro, porque aquí se supone que estamos a procesos de evaluación sometidos constantemente con el sistema que maneja Marcio Sierra y podrían tener movimientos o cambios. ¿Ustedes aceptarían? Es que estamos poniéndonos a la disposición, es que hemos generado, hemos diseñado un modelo de salud para que sea seguido y que sea posible y que mejore la salud pública y no ha sido recibido. Y esto viene desde hace varios meses atrás. Estamos poniéndonos a la disposición para trabajar, para ser veedores, para proponer, etc. No estamos nosotros solo quejándonos, somos un colegio propositivo. Y de hecho, todo el gremio lo está haciendo. Todo el gremio ha estado trabajando día y noche, hasta los 365 días del año, atendiendo pacientes con el fin, aún así, con toda la escasez. Nosotros estamos siendo propositivos y eso es lo que queremos, participar en todos los procesos para ver que se esté haciendo realmente las cosas y no solo se nos esté dando excusas. Muy bien. ¿Qué me decía? Que siga o no el ministro. ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, el ministro Mateo, para el año 2023, doctora. Es que para nosotros es indiferente. Nosotros no tenemos la potestad de poner o quitar, ni siquiera de sugerir, no se nos pregunta. Pero si hasta es con él, pues con él hay que seguir trabajando. Pero nosotros necesitamos cambios en esa secretaría. Para nosotros, independientemente de quién esté ahí, si sea del partido, que sea, lo importante es que cumpla con sus funciones. Y sus funciones son cumplir y hacer cumplir la ley. Y todo lo que nosotros proponemos está en ley. O que se hagan leyes que mejoren a la población, que beneficien a la población que busque estos servicios de salud. Muy bien. Gracias, doctora Codina. Muy amable. A la orden. La señora presidenta del Colegio Médico de Honduras. Hay que ir a lo seguro con el tema de las vacunas. Se deben adquirir las que han sido producidas por laboratorios, en este caso de Estados Unidos, que son las que tienen la mejor evidencia de protección para estas nuevas variantes. Y en cuanto a lo que está pasando en salud, le es indiferente si sigue o no. Mateo, lo que quieren es que les atiendan. Pero escuchó lo que dijo, ¿verdad? La advertencia, que en todo caso, si esto sigue así, estas medidas de presión se pueden extender hasta que finalice este gobierno. Así lo han dicho. Bueno, vamos a esperar. Aldo, Claudia, con ustedes, compañeros, ahí en el estudio de hoy mismo. Gracias, Rosendo. Gracias, Ulises. Nuestro enlace con la fuerza informativa de HRN y noticieros hoy mismo. Gracias, Ulises. Nuestro enlace con la fuerza informativa de HRN y noticieros en la fuerza informativa. Gracias, Ulises. Nuestro enlace con la fuerza informativa de HRN y noticieros en el estudio de